Hola, buenos días. La verdad es que una gran presión y sobre todo la gravedad de Didi es un palo para el grupo, es un palo para el club, un palo para todo el mundo. Al final está claro que es un jugador de mi competencia, pero bueno, al final sí que es verdad que no es para celebración. Es el recambio natural, ¿no? Sí, bueno, al final antes de jugar Didi jugaba yo ahí en esa posición, pero bueno, al final también yo creo que este equipo tiene un fondo de armario muy grande, que todavía tiene que dar mucho por explotar, como es Frank Merida, como es Horan, como al final está Otegi, puede subir Manol, o sea que yo creo que hay muchos jugadores en esa posición que lo pueden cumplir perfectamente y yo creo que el juego está totalmente capacitado para poder subirlo bien. ¿Y tú cómo te ves ahora? Yo me veo bien, la verdad es que desde que llegué aquí me veo bien, sí que es verdad que físicamente me costó mucho, voy a venir de tres meses parado, pero bueno, sí que es verdad que ahora mismo encuentro en un buen momento, sí que es verdad que estoy contento en el club, estoy contento en la ciudad, al final se suma todo para que sea un buen año para mí personalmente, así que espero aprovecharlo. O sea, ya puedes decir que eso es al 100%, ¿no? Aunque después de esos problemas que dijiste que tenías al principio, ¿no? Sí, como te he dicho, me costó entrar al juego de eso, pero como te he dicho, los tres meses de balón, pues al final cualquier persona lo sufre, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que el trabajo ha sido bueno en estos meses y sí, estoy al 100%. A pesar de ese fondo normal del que hablabas, el club parece que puede bichar a un jugador para ese puesto, bien ahora o en enero. Bueno, al final, o sea, es una... me imagino que se reforzará en enero como imagino que de los otros 15, 16, 16, 16, se reforzará. Al final es normal, no estamos jugando mucho y todo lo que venga, bien, bien, sea. ¿Qué tal te encontraste en Salva Vez? Mira, ha hecho usted salir casi en frío y un partido que temió su tela. Sí, un partido muy intenso, ¿no? Donde pues, no sé, cuesta entrar por la intensidad que hay de dentro, pero bueno, al final el equipo dio la cara. El equipo, yo creo que mostró una actitud que al final eso nos valió para un empate en un campo donde poca gente va a puntuar. Pero bueno, al final no entra bien. ¿Os reforzó mucho ese empate en un campo que está muy difícil y ante un rival complicado? Sí, al final nos reforzó y nos tiene que reforzar, sobre todo psicológicamente, para darnos cuenta de que podemos competir en cualquier campo. Está claro que ahora nuestras asignaturas pendientes es el SATAR, donde queremos una victoria ya. Pero bueno, al final el empate de Salma Vez nos viene bien, sobre todo para eso, para darnos cuenta de que podemos competir con cualquiera en cualquier sitio. Y ahora, como ves el partido frente a la vez, decías que la asignatura pendiente del equipo está siendo los partidos de casa, ¿no? Cuando históricamente esto tenía que ser un 14, donde no se tenían que ir puntos, pero no es la realidad. A partir del sábado, tiene que ser un. Sí, como te he dicho, históricamente el SATAR y así es. Este equipo siempre ha sido fuerte en casa y es lo que tiene que seguir siendo. Al final, en esta primera división, donde los puntos como locales cuentan tanto, o sea, es una semación fuerte en eso y tenemos que pelear para eso. Más que nada, porque psicológicamente también el equipo en el momento de ganar el SATAR dará un cambio muy grande. Por eso, por lo que ojalá el sábado podamos conseguir la primera victoria, porque eso sí que nos ayudaría mucho.